Mi amigo, nos vamos con otro video que se llama Fallout, es un trailer Prime Video. ¿Prime Video? ¿Ago vas a ver en Amazon? Sí. ¿Cómo se llama? Fallout. No. No. No, no. No, no. You need to go home you people. The Vault Brothers are an endangered species. Do you not think any of the ways it takes to survive up to the... If you insist on staying... Then you will have to adapt. Oh my shit. Gracias. ¿Te imaginas que le metió una mosca en la nariz? Oh, shit. Hey, man. ¿Eres Cyclops? Yeah. Es un lilo. No hay que ver ahí con eso tampoco. Hay que mirar ahí. Tampoco. No, no, no apesto eso. No, no, no sé. No, no, no sé. Como que están haciendo como para que no me gusten estas cosas. Sí, es que, no sé, no sé, se me hace bien estúpido todo eso de que salen y luego entran así ya, ya. Ya con ese estuvo. La otra vez estaba viendo una serie española también así. También le quité la shit y dije, nada, no sirve esta madre. Ok. También esta no. Y luego menos fueron los que hicieron Boys menos. Ok. Sí. Porque la serie de los Boys apestó. Sí. Dice que no. A mí no me gustó. No me gustó. Ah, sí miré todo el primer season. Pero el segundo season ya no lo miré. El sucks. ¿Por qué no miré el primer season? A ver si lo miré. Al principio se me hizo interesante todo y se me hizo curar. Me dieron, oh, ya está bien. Después como que primer season, segundo season. Y ya como que lo fui digiriendo. Pero es que me miró como 15 minutos. Y eso me tardó, no sé, como unos 3, 4 meses en mirarlo. Pero no, no, no. No se me hizo buena. I'm sorry. Ya nos miramos. Gracias. Gracias. Gracias.